Estamos recorriendo parte de la geografía de nuestro querido Colombia. En este instante, al volante se encuentra mi aprendiz, Edgar Díaz, a quien lo formamos primero en categoría C1 y tuvimos la oportunidad de viajar también por la Panamericana con él hacia la ciudad de Cali. Hoy está recibiendo capacitación en categoría C2, que es para conducir busetas, buses, camiones, todo tipo de camiones rígidos. Como les digo, recorriendo las vías nacionales. Estamos en una vía topográficamente muy complicada, donde es angosta, escasa de señalización, y donde nos ofrece una innumerable variedad de curvas, contracurvas y curvas sucesivas. Por lo tanto, la conducción tiene que ser de una manera previsiva, defensiva, una conducción segura. Quien les habla, el instructor Horacio Arciniegas, director e instructor de la Academia de Automovilismo Challenger de la ciudad de Pasto Nariño. En este instante, estamos recorriendo el departamento del Cauca. Hemos pasado la zona de Unión en Higuerones. De Higuerones vamos a salir, concretamente, a la población de Mercaderes, y de Mercaderes saldremos a Mojarras. De Mojarras ya tomaremos la vía principal, que es la Panamericana, para dirigirnos hacia la población del bordo cauca. Un saludo para todos ustedes que están mirando este video, y los invitamos a que se hagan partícipes de la formación en la Academia de Automovilismo Challenger de la ciudad de Pasto. Les ofrecemos un servicio efectivo, una conducción segura, y les ofrecemos un acompañamiento por todas las vías de nuestra querida Colombia. Que tengan muy buena tarde.